Muy buenas chavales, ya estamos en la tercera parte o tercer episodio de EspartaculeLegend, esta es la terminación del último vídeo, quiso me olvido ponerlo y bueno, ya lo pongo por aquí Tira la extra que me da, 240 de plata, uuuh, hemos subido el nivel de nivel, ahora nos dará más cosillas Una nueva piscita de oro, mirad, 12 de plata, uuuh, que lo dirá Bueno, buena fama también Glugkai Home, esto que es, desbloqueo Sika, entrenamiento, escudo Vamos a desbloquear, esto que es, Callejón del Mercado, pa, 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 batalla más Daga sin filo, joder, que es Que asco de bronce, de Aquile Vamos a seleccionar esto, vale, vamos a desbloquearlo Ahí va Bueno, pues tenemos batallitas, mira, tenemos estas nuevas Ah, no, quizá todavía no Esta, esta no, podemos elegir todavía, aunque todo bien Bueno, pues nos queda, esta no Espadas dobles, escudo de espada Bloquea todos los intentos de agarre durante 5 segundos, pero sepa Bueno, como tenemos más dinero visto, 401 Vamos a ver... Tia, tenemos esta espada 580, todavía no tenemos dinero Vamos a... Va poco al casco... Vamos a... Tia, 800 y pico... Vamos a ver las piernas que podemos tener, este nos da un poquito más de daño, esquivar excelente, nos ponemos este vale, vamos a ir poquito a poco, muy bien, al menos tenemos ya por centrar daño 111, vamos a ahorrar para la siguiente, vamos a combatir, vamos, 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 la próxima vez me compro una espada nueva, porque esta es una mierda, espero que estés gustando este juego ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Está tiradito por favor! ¡Pues! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Toma, venga, 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 ahí va, bien, bien, ya me voy cogiendo más tranquilas, tío. Tengo un escudo nuevo, toma, toma, toma ya, tía, que combo le he hecho. Toma ya, matad el tigre, matad el churri, matad el churri, matad el churri, matad el churri. Ahí está, venga, 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 vamos, 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 tío. Aquí, Spartaco. Muy buena, muy buena, más dinerita, más dinerita, más fama. Yo también no entiendo muy bien para qué eso, pero también hay que pagar si tenemos que tener más ventaja. Mira, este es nuevo. Vamos aquí a pelea, ¿no? Venga, venga. Vamos, 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 vamos. Ya tengo 623, 623, vamos a... a comprar una espadita mejor, ¿no? Pero es que tampoco la diferencia es mínima, vamos a apretar mejor el personaje. Defensa, mira, tenemos un poquito más de salud, pero tampoco la diferencia es mínima. Aquí nos da un poquito más de salud, pero nos quitan daño. Y aquí defensa y tenemos más defensa. Yo prefiero ahorrar un poquito más y me compro esta, ¿vale? Mandalia destrozada. Esta nos da salud y nos quitan daño. Bueno, pues entonces nada. La espada... un poquito más de daño. 580. Tampoco nada. Peleo como estoy, a tomar bien todo. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Voy a pelear tal como estoy, que me está dando bastante bien. Lo que sí, voy a mirar próximos gladiadores, a ver si son más fuertes. Y le ponemos sus cuchillos también. Vamos a crear aquí un ejército de gladiadores. Voy a pelear con los brazos. Voy a pelear con los brazos. Voy a pelear con los brazos. Vamos a tomar con los brazos. Toma, chaval. Toma. Toma. Esto tiene más vida porque le he pegado un montón de veces. Toma. 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 Pero esto tiene más vida, esta. Toma. Toma. Toma, va a dar Uy ¿Esta puta? Toma Toma, toma ya Que bueno, que bueno Se está cojiendo Vamos a ver que gladiadores hay Un muro sagrado Aunque el tío este pelea bien, pelea bien Pero bueno, vamos a ver, si puedo conseguir uno más fuerte Mucho mejor Vale, vale, vale Venga, más dineritos, más dineritos Bien, bien, tentinela ¿Esto qué es? ¿Leyenda en un eterno Mario? Un nivel de fama Estos son pueblos Que vamos a ir poquito a poco mejorando Vamos a... Mil y pico tengo ya Mil y pico tengo ya Bueno, a donde queréis Ventajas Ventajas, 10 defensas Espada y escudo Espada y escudo El otro lleva Venga, vamos a seleccionar aquí Vamos a seleccionar aquí Vamos a seleccionar aquí A ver si no nos... Bueno, vamos a ver Que gladiadores es por ahí fuerte Venga, vamos a ir muy bien Venga, vamos a ver Pues porquerías, no me lo tienen Apenas reclutar A a ver si me lo llevo Me quiero con la mía y ya está lo mismo Ahí está el límite Le pico este En este momento Lo que sí voy a comprar una espada mejor Ahora os voy a enterar, ahora os voy a enterar, ahora os voy a enterar lo que vale un peiné y el escudo, bueno, de momento, uy, me veo aquí, venga, venga, el último combate de este episodio, vamos a ver cómo se nos va, pito, pito, gol, grito y titito, titito, titito begin ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Mucha puta! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cae! ¡Cae! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Ya vea! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Toma Toma ya, toma ya Me he puesto fino, me he puesto fino Venga, venga, muy bien, muy bien Está hecho un toro Está hecho un toro Está hecho un toro, chaval A la próxima, a la próxima Realmente hemos perdido una Pero nada, todo victoria Todo victoria Cuanto nos da de oro Digo, de plata No nos da mucha plata, poquita Poquita, poquita Poquita plata Bueno chavales Nos vemos en el próximo Episodio, espero que haya gustado Dais un like y suscribiros Hasta la próxima